Así cruzaba la droga, el Chapo Guzmán, luego de decenas de operativos para capturar a Joaquín Guzmán Loera, el capo más temido de México y enemigo público número uno de Estados Unidos, el líder del cártel de Sinaloa, fue recapturado el 8 de enero del 2016 tras un operativo de la Marina en los Mochis, Sinaloa, México. ¿Pero qué hay detrás de este temido y amado hombre? Apodado también como el Señor de los Suelos, el Chapo Guzmán es considerado el narcotraficante más rico de la historia gracias a su peculiar forma de operación. Pues mientras los jefes de otros cárteles de la droga ordenaban que los cargamentos fueran transportados por el cerro en mochilas, carros a través de la línea o algunos otros métodos primitivos, obligando a su gente a soportar cargas extremadamente pesadas por casi tres días, corriendo mayores riesgos. Este inteligente hombre transportaba más de una tonelada de droga al día a través de sofisticados túneles equipados con vías de ferrocarril que conectaban la frontera de Baja California, con almacenes en el Parque Industrial de San Diego y distintas partes de la Unión Americana. Su increíble rapidez al transportar la droga, una tonelada en 24 horas, hizo que todos los cárteles colombianos dejaran en sus manos el 100% de sus operaciones. Incluso, la mayor parte de marihuana, cocaína, metanfetaminas y heroína que el Chapo hacía llegar a Estados Unidos desde México, procedía de países centroamericanos y sudamericanos como Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala. Aunque también llegó a cruzar grandes cargamentos en aviones de carga, ferrocarriles, coches, buques, lanchas, submarinos y camiones de transportistas internacionales, el 80% de sus movimientos eran a través de túneles, mismos que también usaba para cruzar a personas indocumentadas a Estados Unidos, cobrándoles de 2.000 a 3.000 dólares por cada uno. Cabe destacar que Guzmán Loera no solo contaba con túneles en Tijuana, Mexicali y Tecate, sino que también tenía una red de túneles que conectaban sus siete casas de Culiacán a través del alcantarillado, algo que le permitió en varias ocasiones escapar de emboscadas y huir de la justicia. Aunque las autoridades ya han encontrado varios túneles pertenecientes a este famoso capo, y entre ellos uno de aproximadamente 20 metros de profundidad, con una puerta de acero controlada hidráulicamente y alrededor de 12 millones de dólares en droga, se cree que aún existen muchos otros que faltan por descubrir. Hasta el momento, diversas fuentes afirman que el mismo arquitecto que construyó todos sus túneles fue el encargado de diseñar la ruta de escape que le devolvió la libertad a Guzmán Loera el pasado 11 de julio, cuando burló por segunda vez a las autoridades mexicanas escapándose a través de un túnel de 1.5 kilómetros desde su celda del altiplano 1, prisión en la que se encontraba, hasta una bodega a medio construir a las afueras de la cárcel, pues sólo dicho arquitecto sería capaz de construir lo inimaginable y con tanta perfección. Joaquín Guzmán Loera fue la primer persona en exponer la vulnerabilidad de la DEA tras meter a Estados Unidos inmensas cantidades de drogas y miles de indocumentados por años, razón que llevó al gobierno estadounidense a ofrecer hasta 5 millones de dólares a quien diera información sobre su paradero. Sin embargo, aunque por muchos es visto como un monstruo, el Chapo es uno de los hombres más queridos en su natal Sinaloa, debido a la protección y ayuda que ofreció a miles de personas. El Chapo Guzmán, héroe o delincuente. Soy Víctor González.